Niños y jóvenes de un grupo de teatro de Ventanilla escenificaron la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Esto tuvo lugar en el Parque de las Leyendas. En el marco de la Semana Santa, niños del distrito de Ventanilla representaron la obra teatral Jesucristo Superstar en el auditorio del Parque de las Leyendas. La obra consiste en la dramatización de la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Con tan solo dos añitos, Sheila Guamán demuestra que tiene grandes cualidades en el mundo de las tablas interpretando a la Virgen María. Bueno, a mí el papel de María me inspira porque es madre de Jesús que lo quiere y es una buena madre y espero que así todos sigamos su mismo camino. Esta representación se realiza con el propósito de difundir el mensaje de amor, paz y reflexión en esta fecha de Semana Santa. O sea, ella expresa un amor por Jesús que no se puede dar porque no se siente una cierta distancia entre él, que eso expresa María Magdalena y yo siento eso en el papel y yo lo interpreto. Cabe señalar que estos niños ensayan durante tres a cuatro horas en la comunidad naval de Ventanilla. Esta obra teatral se llevó a cabo con el apoyo del grupo juvenil Sol y Luna del distrito Chalaco. Me gusta el arte, me gusta interpretar personajes y más en esta Semana Santa, que podemos enseñarle a los niños más chiquitos a reflexionar, que digan, yo vi cómo mataron a Jesús, que vean su vida, pasión, su pasión de Cristo. Los menores representarán mañana la escenificación de Jesucristo Superstar en el Parque Celendón de la Reorganización Naval en Ventanilla.